No te compares, homie, hay niveles, puro hueso, a las chicas somos fieles ¿Qué onda amigos? Estamos aquí para leccionar a más de CNCO y seguimos con las canciones de la presentación en Villa del Mar 2018 y toca el turno de Mamita, dice aquí, versión acapella Yo no sé si va a ser toda la canción, una parte o qué, vamos a ver qué tal Vamos a algo, yo sé que la verdad que esto todo fuera del programa y los pillamos de sorpresa a ellos y a los músicos pero es que la quinta barcara necesita escuchar esta canción necesitamos escuchar acapella, Mamita, CNCO en este momento ¿Estamos listos? ¿Los dos vamos a hacer el escenario? Vamos a hacerla De ahí los vamos a interrumpir, ¿ok? Está bien, está bien Para ustedes, CNCO A ver, entonces fue como que agarraron de sorpresa a todo el mundo Sabdiel bien emocionado, Joel asustado, Richard no sabía qué pasaba Chris, pero fue el primer que dijo, sí, sí, claro que sí Chris, vamos, y Eric, no, lo vi a Eric Oye, viña, yo la voy a cantar, pero con la condición de que todos me acompañen, ¿ok? Dice Pero es que también, o sea, los músicos es como que... Se los agarra en curva también O sea, bien, bien, ha sido su chambita como debe de ser Por acá, toque por ahí Del mundo te olvidaría Y te lo vayas, mami Qué ganas si desconfías En esta noche sí Me la das a mí Te sacas la gotería Mamita Que yo quiero tener ¡Sanfiel, quiero ser tu mamita! Y esta declaración... Y quedó perfecto aquí Sí, esas declaraciones ahí Es que sí están casi sin música Pero yo pensé que de plano iban a estar sin música Sin ningún tipo de instrumento Ok ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! No te lo perdes, mami Qué ganas si desconfías En esta noche sí Me la das a mí Me sacas la gotería Mamita ¿En qué? Yo quiero... Es que está difícil porque, ok, alguna vez... El reclamas como que... Sí, alguna vez esa su vida la tuvieron que haber cantado ya por ahí Pero... Es como prepararse para un show Exacto A que de repente... A ver, sácate esta canción Improvisada Ah, entonces ahorita... Como que se han de haber brincado en la parte No, no, como que a lo mejor no entró Eric Entonces dije, vamos otra vez Segunda vuelta Porque Eric como que... Como que quiso hace rato entrar y luego como que... No va a ser yo Dijo... Sí, sí, sí Creo, creo que fue así Ya te llegó la hora de cubrir con un hombre como yo Te valore Tú sentí de fuego, princesa Te quedarás conmigo hasta que el día venga bonita Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Toqué por ahí Conmigo dice Sí, parece como que hubo una... Sí, sí, sí Segunda vueltita para que entre el Eric Entra por favor Sin nervios, sin miedo Con todo Ok, la gente sí está cantando Sí, sí se la sabe Sí, sí se la sabe Este... Bien, todos ya han tenido una partecita Richard, me falta Richard No, Richard no entró después de Chris Ah, no sé Al principio Tal vez, tal vez Pero hasta ahorita en cámara todos Ahí se escuchó fuerte Que quieren, somos ciencia Qué lindo coro Muchas gracias A ustedes Muchas gracias A ustedes les damos las gracias por su energía Por su baile Por su juventud Por su voz Por su talento Por este sueño que han construido Gracias por su baile Y por su juventud Gracias, gracias por su juventud Muchachos Bien Ya no sé en qué momento del show habrá sido esto Porque según yo Ya vimos el final Band de negro Band de negro Y esta band de negro Y era otra canción Band de negro Band de negro Aquí El final Estamos con todo revuelto Sí, con todo revuelto Pero bueno Ustedes ya saben Ustedes ya saben Como que voy a ir un nervio con Eric Yo creo que sí pasó eso Exacto Pero bien La sacaron al final Muy buena Y pues nada Eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Adiós